El Departamento de Policía del Magdalena Medio ha dado a conocer el balance de los operativos realizados en la última semana en materia de seguridad y convivencia en el distrito de Barranca Bermeja. En ella se refleja la captura de 30 personas en flagrancia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto, entre otros delitos. En la última semana en Barranca Bermeja, mediante la realización de diferentes planes en puntos focalizados de la ciudad, se logró los importantes resultados así. La captura de 30 personas por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, pesca ilícita, aporte ilegal de armas de fuego, entre otros. La incautación de 11 armas de fuego, 20 armas blancas y 430 dosis de estupefacientes. Realizamos la suspensión temporal de la actividad comercial a un establecimiento en el barrio Las Flores, Comuna 7. Se realizó un total de 52 comparendos a personas que presentaron comportamientos contrarios a la convivencia. Se recibió 622 llamadas al 123, de las cuales el motivo más requerido fue por riña y alteración a la tranquilidad. También las autoridades reportan 52 comparendos y 25 campañas de prevención con las comunidades del distrito. Con un total de 25 campañas preventivas, generamos acercamientos a la comunidad de los barrios La Paz, Cotraeco, El Cerro, Primero de Mayo, entre otras. Campañas dirigidas a prevenir el hurto en todas sus modalidades, homicidio y lesiones personales. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso frente a los desafíos de convivencia y seguridad ciudadana. Los uniformados reiteran a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de hecho que vaya direccionado en contra de la convivencia ciudadana en el distrito de Barranca Bermeja.